televidente del canal jm televisión nos encontramos aquí en valle centro julio césar pero no el boxeador mexicano sino el representante de los líderes tacita y poncho luna también otro grande de la representación de los tacitas en valladupar están cansados ya no aguantan más por eso si no se acata por parte del señor secretario de gobierno por parte del señor secretario de tránsito y por parte del señor alcalde las cosas van a salir de las manos le damos la bienvenida julio césar cuál es el pronunciamiento suyo muy buenos días a usted y a todos los televidentes yo quisiera llamar desde este medio desde este medio mi hermano ya nosotros hemos cansado de hablar con los secretarios con el nombre que sea hoy está arturo ayer estaba luis hoy está manuel ayer estaba roberto pero son las mismas promesas y lo que yo personalmente he notado es la falta de voluntad del alcalde por querer meterle la mano a la situación que vivimos en la calle hoy a la sumatoria de la ilegalidad tenemos el grave problema de la inseguridad anoche nos atracaron un compañero y fue herido ya llevamos nueve heridos en lo que va del año más de 100 atracos en lo que va del año si hay unas propuestas unas promesas pero yo hace tres meses que tuvimos una actividad que cerramos las vías de acceso a valladupar el secretario de gobierno llegó específicamente y dijo esto desde este fin de semana prohibimos la motocicleta nocturna los fines de semana y eso hace tres meses otra promesa más que quedó incumplida y si te empiezo a enumerar no nos va a alcanzar el día para decirte las promesas incumplidas que he notado los secretarios tienen toda la voluntad nos dan el frente hablan con nosotros muy atentos entre otras cosas pero cuando hay que ejecutar y la ejecución de quien depende del alcalde cuando hay que ejecutar la ejecución queda en la palabra quienes quedan mal estos pobres funcionarios que los han cogido de payasos perdónenme la expresión y los hacen quedar mal con nosotros pero hoy estamos diciendo yo voy a mirar la cámara hoy estamos diciendo vamos a esperar los juegos bolivarianos porque somos responsables somos vallenatos tenemos la necesidad de vender la ciudad pero luego pasen los juegos bolivarianos estamos en la firme decisión de convocar a un paro a un paro administrativo a un cese de actividades en las calles porque le vamos a pedir a los propietarios que dejen de pagar los impuestos porque aquí no hay autoridad o sea no hay autoridad para ayudarnos pero si hay para reprimirnos entonces vamos a hacer un llamado ya mañana tenemos una reunión dios mediante todos los líderes del gremio donde vamos a hacer una un comunicado oficial a todos los propietarios de la administración ya estamos cansados ya está bueno